Muy buenas tardes, nombre de cargo por favor. Muy buena tarde, su servidor, arquitecto Francisco Javier González Revilla, director de servicios públicos municipales en Senado. Director, ha habido mucha controversia respecto a la poda que se está realizando aquí en el Parque Revolución. Sabemos por comentario de usted que es un programa que se está implementando de manera preventiva en algunos casos. En otros, que viene acompañado de un programa de reforestación, pero háblenos de por qué se están podando los árboles. Claro que sí, mira, Tachiro, hay varios motivos. Uno ahorita el principal que nos ocupa es la sanidad, es decir, la salud del árbol. Tenemos desgraciadamente aquí en el Parque Revolución varias especies que están afectadas por una infección de hongo y eso está provocando que su follaje se vaya muriendo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en la opinión y en la experiencia y en el dictamen de los expertos, tanto dentro de las dependencias del gobierno municipal como externos, si cese, UABC, Sanidad Vegetal del Gobierno del Estado, el sector agropecuario del Gobierno del Estado, tenemos que ponerle un alto a esto, es decir, tenemos que cortar las partes infectadas de los árboles para evitar que siga la propagación del hongo que los está matando, sellamos donde estén los cortes, cortamos hasta donde ya encontramos una parte sana, ahí sellamos para evitar que se vaya a introducir de nuevo el hongo por ese corte y posteriormente se les va a, digamos, vacunar, lo puedo decir coloquialmente, a todos estos árboles con agentes médicos y con agentes nutricionales, digamos, vitaminas para ayudar al árbol a seguir su vida. Dado el hecho de que se va a construir una pérgola cerca precisamente de este árbol que tenemos aquí, mucha gente pensaba o señalaba que, pues a lo mejor era para justificar el tema de lo de la podada de la pérgola, este, incluso yo, su servidor, andábamos algo excéntricos acerca de esta situación, pero les quiero señalar que el director, aquí nos, sí, nos salió, se presentó, pues este dictamen, yo, como santo Tomás, hasta no ver, no creer, pues él nos presenta este dictamen que es precisamente del Comité de Sanidad Vegetal de Baja California, el presidente es Adrián Ruiz Esparza Amador, y pues bueno, aquí viene todo esto, ¿no? Entonces, habla de los árboles, habla acerca de una solicitud de atención para la revisión, y aquí se presenta un dictamen, precisamente en la conclusión, dice que, pues, es de vital importancia una poda de saneamiento, la cual consiste en la eliminación de las ramas muertas. Pues director, agradecemos muchísimo este tiempo que te das. Al contrario. Se está reforestando el lugar. También. Eso es parte de un mantenimiento, claro. Mira, desde el momento en que se hizo su remodelación, hace poco más de un año, también se reforestó de manera importante este costado hacia la calle Quinta, o sea, la calle Sexta, lo que antes era de paso vehicular, se hizo toda esa forestación en esa zona, y actualmente estamos de nuevo colocando más árboles aquí en la zona propiamente del Parque Revolución. Porque es algo que yo he señalado, lo he dicho en transmisiones en vivo, te lo comento también. Sí, claro. Habíamos dicho ya en anteriores ocasiones que se veía muy despidado el parque, que se necesitaban más árboles para, pues, precisamente el disfrute de la gente, sobre todo en el tema de, pues, venir a recrearse, ¿no? Venir a ir a la sombra de los árboles. Entonces, director, nos comentas que se están plantando árboles nuevos. De las mismas variedades, variedades endémicas, ¿qué árboles se están metiendo aquí? Es una variedad comúnmente llamada hoja de té. Son estos, mira. Estos van a crecer en una altura aproximadamente de unos 20 metros. Ok. Producen una copa muy amplia, muy bonita. ¿Muyucateco, más o menos? De hoja muy grande. Ok. Entonces, este se les va a ir poco a poco, con el tiempo, a ir dándole forma para crear esa copa y crear estas zonas de sombra. Ajá. Aquí están ahorita ya sembramos cuatro. ¿Más o menos como este de aquí? Más, inclusive más. Y más alto. Entonces, va a generar una sombra muy bonita aquí en la casa. ¿En cuánto tiempo podría disfrutar la gente más o menos del beneficio, del crecimiento? Bueno, ya a esos niveles de copa, yo creo que en unos cinco años, muy bien. Tendremos ya copas muy bonitas. Tres árboles, dos árboles ya plantados, ¿no? Ah, no, tres, ahí enfrente. Así es. Este, muy bien. Igual los vamos espaciando precisamente por el tamaño de copa que van a generar. Es decir, una fundación. Entonces, claro. Entonces, hay que darles espacio para su crecimiento. Perfecto. Bueno, director, te agradecemos mucho esta situación. Y también comentarte que nos están denunciando un tiradero clandestino, un basurero, aquí en la colonia azteca, en la parte superior. Muy bien. Estoy en atención a la gente que nos hace, pues, el favor de pasarnos sus denuncias ciudadanas. Te agradeceríamos que lo atendieras. Te vamos a pasar la dirección. Por favor. Este, y, pues, un video que nos hizo llegar como denuncia un ciudadano que va a permanecer anónimo. Entonces, pues, ahora sí que si tienen alguna denuncia ciudadana, algún mensaje para la ciudadanía. Porque sabemos que el tema de los basureros clandestinos, pues, tiene, yo lo he señalado, dos vertientes. Una, quien va y tira la basura y quien desatiende su predio, ¿no? Así es. ¿Podría haber sanciones para las personas que no tuvieron esos predios? De hecho, sí lo hay. Es difícil, te soy sincero, poder poner la sanción y hacerla efectiva, debido a que muchos de estos predios que son baldíos, cuando buscas los datos en registro público en Catastro, pues, sí, viene el nombre del propietario. Sin embargo, el único domicilio que señalan para ser notificados es el propio predio baldío. Entonces, hace difícil esta parte y ahí tenemos que reconocer que la calidad civil de todos los ciudadanos es lo que le da valor a esto. Entonces, definitivamente yo les aseguro que si alguien invade ese predio baldío, inmediatamente va a llegar el dueño, se va a aparecer. Entonces, en esa misma prontitud tendría que estar dispuesto el propietario a atender su predio y evitar que lo llenen de basura. Y por otro lado, los vecinos, que en la mayoría de este tipo de eventos, Tachiro, es basura que no recolecta el gobierno municipal. ¿Pero por qué? Porque hablamos de muebles, colchones, mesas, escombro de madera, escombro de bloc, que definitivamente no vamos a recolectar en nuestros camiones, recolectores, porque los vamos a dañar. Y no lo recolectamos porque no es basura que debamos recolectar nosotros. Esa basura, esos escombros, son responsabilidad de quien los genera, llevarlos a un lugar apropiado para su disposición. Muy bien, entonces, ¿los ciudadanos pueden denunciar ese tipo de tiraderos clandestinos de encontrarlo? Sí, está a su disposición el número de WhatsApp, el 646-111-6109. Son únicamente mensajes de WhatsApp. ¿Por qué? Porque así dejamos evidencia del mensaje, dejamos evidencia de lo que se les contesta y el seguimiento que le damos. Entonces, ahí pueden mandarnos, y de ahí paso, pues ahí nos mandan la foto, el video, la ubicación, en fin, todo lo que se requiera para darle seguimiento a su reporte. Perfecto. Bueno, pues ya lo sabe usted. Si viene al Parque Revolución, o si va a otro parque y ve que están los árboles sin copa, es porque los están dando el tratamiento. Así nos lo señala el director. Y, pues bueno, ya le presentamos nosotros, ya atendimos a la ciudadanía que traía la inquietud de qué estaba pasando con los árboles. Ya nos atendió un director, a quien le agradecemos su tiempo. Sabemos que estamos preocupados. A la orden. No, a la orden siempre. Pero, pues, esta transparencia con la ciudadanía es algo que hay que aprovechar y hay que, pues, hay que valorar. Así que, director, muchísimas gracias de nueva cuenta. A la orden. Para todas y todos ustedes, estamos en CNR en Senado.